La Habitación Bueno, ya vimos las habitaciones. Este es mi despacho, aquí me centro en mi trabajo y no me gusta que entre nadie. Por eso es que lo mantengo con llave. Aquí tenemos la sala. Aquí tenemos la piscina. Por el lado izquierdo también está la salida. Y por allá tenemos algunos muebles. Por favor manténlos limpios porque las palomas siempre andan ensuciando todo. De verdad no sabes cómo las odio. Sí, señor. Esta es la cocina. Por allá tenemos el horno. Por aquí están los utensilios. Más bien no vengo a comer muy seguido. Cocina para ti nomás. Sí, señor. La lavandería está aquí. Aquí tenemos tu habitación. Instálate. Ahí tienes tu uniforme. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay otras empleadas con las que debo trabajar? No. Solo estamos tú y yo. Vamos a ver. No. 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 Gracias. ¿Me podrías servir una taza de té, por favor? Sí, claro. Gracias. ¿Y usted? ¿Es familiar del señor? No, solo somos amigos. Nos acabamos de conocer. ¿Te gusta? Ay, disculpe. Era de mi madre. La última persona que me quedaba. Disculpe. Mi madre también falleció cuando era pequeña. Me tengo que ir. Fue un gusto hablar contigo. Gracias por el té. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Deja las cosas tal y como las encuentres, por favor. Sí, señora. Nos vemos. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Vi 45 la hora en todo el Perú, siendo más de 5 víctimas hasta ahora todas mujeres. Según fuentes informan, el sospechoso tiene una apariencia de tez blanca, estatura promedio 1 metro 80 y cabello castaño. Cambiando el ámbito de la información, seguimos con los deportes. Gracias. Rosa. Sí, señor. Llévame una taza de café a mi despacho. Enseguida. Rosa. Sí, señor. Estaba pensando... Creo que te puedes tomar el día libre. ¿En serio? Claro. Señor, me gustaría mucho, pero no tengo a quién visitar. ¿Me importaría si me quedo en mi cuarto? ¡No! Ese no es mi problema. Sí, señor. No. 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 Música Música Déjalo, señor Pero tengo que limpiar, señor No, limpiarlo después Está bien, señor Cuando salga Ya regreso No voy a venir a almorzar Señor ¿Va a almorzar con la señorita Cecilia? No Ella se fue de viaje con su madre No creo que la veamos por un tiempo Música Gracias No No ¿Cómo entraste? Responde ¿Cómo entraste? No, por favor No me mates ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te acerques Rosa ¿Estás bien? ¿Aló? Policía El asesino de mujeres está acá Calle Los Robles 3.30 Apúrese ¿Te acerques? No, 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 no. No, 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 no. Síganme, el cadáver está arriba, él lo mató. Tú quédate aquí con él, te voy a subir. Ahí está la bolsa, ahí está Cecilia. No, 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 no. No, 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 no. Tú sabes, a Paloma me paramos auxiliando. Nos iba a votar mañana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.